Amir, ¿qué tal? Buenas noches. Estás aquí en el marco de las fiestas patronales de Santiago Apóstol. Cuéntanos qué traes, qué andas haciendo por acá, por el sur de Veracruz. Bueno, estamos siempre complacidos de dar show aquí en Veracruz. Cualquier lugar del estado es maravilloso. Siempre es como una bendición poder estar con el público, que es muy lindo y muy prendido. El público y la gente veracruzana se caracteriza por eso, por ser como muy prendida y muy linda. Y pues bueno, estamos, no digo cerrando proyecto, más bien estamos ya casi por arrancar con el segundo volumen, la segunda parte de este proyecto que hicimos el año pasado, que gracias a Dios ha sido un verdadero éxito. Se ha pegado muy bien. Gracias a Dios, Disco Cumbia México Vol. 1, donde hicimos, es un disco concepto, donde hicimos canciones de legendarios cantantes, algunos ya... ¿De qué fue la idea de eso? Bueno, la idea fue realmente sentarse disquera, nuestra disquera de Universal, mi padre Humberto Pavón, su servidor Humberto Pavón y buscar realmente esos plus o esas canciones que la gente quiere escuchar y que no es que estén en el olvido, simplemente que como son canciones que ya sonaron hace bastantes décadas, pues bueno, la gente los tiene todavía ahí, más no estaba como nuevamente fresco ese punto y gracias a Dios se nos ocurrió y la gente los recibió con mucho cariño y mucho apoyo. Y pues quiero a través de las cámaras de Televera agradecerle al público de todo México, de Estados Unidos y todos los que radican allá, todos los mexicanos, todos nuestros paisanos lindos, pues agradecerles el apoyo y el cariño que le brindaron al Vol. 1, que gracias a ustedes, primeramente a Dios, pues hemos recibido varios reconocimientos como discos de oro, discos de platino y todo eso y gracias. Y precisamente el jueves pasado terminamos de grabar el DVD que sería el que estaría en Disco Cumbia México Vol. 2 y está muy, muy mágico porque ni se imaginan las canciones que son, yo estoy seguro que les va a encantar, o sea, es una diversidad de canciones hermosas, tenemos cinco invitados, pues bueno, te quiero adelantar uno que para nosotros es un honor que haya aceptado participar, uno de los invitados especiales es el señor Diego Verdaguer, hizo una canción con nosotros y bueno, tenemos también, hay una sorpresa porque tres gruperos participaron, tres gruperos muy queridos por el público participaron y hay una función maravillosa que sé que a la gente le va a encantar, entonces, con la ayuda de Dios, la última semana de agosto ya estará a la venta Disco Cumbia México Vol. 2, que grabamos el jueves pasado allá en el Lunario del Auditorio Nacional. Oye, ¿qué tienes para televisión, algún programa, algún show que esté en puerta para este año o para el programa? Bueno, ahorita tengo varios proyectos, tengo varios proyectos, ahorita me aterricé mucho en Disco Cumbia, en la producción, pues bueno, requiere de todavía, hay que terminar varias cosas, vine hace aproximadamente mes y medio a Estados Unidos, estuve haciendo varias cuestiones allá en televisión y bueno, ya a partir de agosto ya estaremos haciendo algunas cosas nuevamente en televisión, antes de irme a Estados Unidos estuve haciendo algunas conducciones en hoy, estuve haciendo participación en, como dice el dicho, la Rosa de Guadalp, etc. Y pues bueno, ya vienen cosas muy interesantes también para la carrera paralela de tus servidores, Emil Pabón. Emil, yo te agradezco mucho y antes de que nos vayamos, queremos que le digas algo a los veracruzanos, a las chingas, que les gusta mucho tu música. Pues primeramente, mandarles muchas bendiciones a toda la gente de Veracruz, agradecerles de corazón, tanto cariño que nos han brindado durante estos 18 años de carrera de Grupo Cañaveral. Y pues seguirles agradeciendo realmente todo lo que hacemos es para ustedes y con mucho amor por ustedes. Y esperen Disco Cumbia México Volumen 2, que estoy más que seguro que les va a encantar, vienen con muchas sorpresas, canciones que les va a encantar, un lugar muy bonito donde lo grabamos y con varios invitados especiales. Y bueno, ya adelanté el primero que es el señor Diego Verdaguer, que para nosotros es un honor que haya aceptado participar con nosotros. Muchísimas gracias.